Primero de mayo, nuestras conquistas. La década del 90 nos demostró que el crecimiento económico por sí mismo no asegura la creación de empleo ni disminuye la desigualdad. Nuestro país ha pasado por épocas de crecimiento y hasta ahora nunca se había visto reflejado en la vida cotidiana. Pensemos. En el primer gobierno de Sanguinetti, el salario real creció un 26%. En el gobierno de la calle, se suprimieron los consejos de salarios y el empleo creció solo un 2%. En el segundo periodo de Sanguinetti, también sin consejos, un 1%. En el de Valle, la situación empeoró con una pérdida del 20%. Los gobiernos de Vázquez y Mujica permitieron, hasta el momento, un aumento del 51% del salario real. ¿Podrán seguir cuestionando los avances en la calidad de empleo y de vida de la población uruguaya? Para lograr la inclusión y el empleo de calidad, se generaron más de 50 normas que reconocen y amplían los derechos de trabajadores y trabajadoras. La Ley de Negociación Colectiva, la Ley de Protección de la Actividad Sindical, la Ley de Trabajo Doméstico, la Ley de 8 Horas para los Trabajadores Rurales o la Ley de Tercerizaciones. Durante los gobiernos frente a amplistas, el salario mínimo aumentó más de un 240% en términos reales. El desempleo, en 2005, era del 12% y hoy esa cifra es cercana al 8%. Por primera vez en la historia del BPS, hay 12 años continuos de mejora de todas las jubilaciones y pensiones. Desde el 2004, todas las pasividades tuvieron una mejora por encima de los precios de al menos el 56%. Se mejoraron las políticas de empleo, jubilaciones, seguridad y salud laboral. Y se amplió la agenda de derechos con mejoras en las licencias por maternidad, paternidad y medio horario. Estamos convencidos que de las políticas que promueven desigualdad nace la fractura social. Y esto, sin dudas, repercute en la vida cotidiana de quienes son afectados directamente y de quienes no lo son. Hace 12 años, los niveles de desempleo, pobreza, indigencia y desigualdad eran inmorales. Por eso, cuando escuches a algunos actores políticos decir que no se ha avanzado lo suficiente, pregúntate. ¿Están realmente hablando de los trabajadores? ¿De qué forma inciden cuando tienen oportunidad de hacerlo? ¿Qué decisiones toman hoy desde el lugar que ocupan? ¿Qué tipo de políticas promueven? Se pueden decir muchas cosas, pero no se puede tapar el sol con una mano. Aún quedan brechas por disminuir y derechos por conquistar. Reconocemos lo que falta y por eso, renovamos el compromiso de continuar avanzando por este camino. Porque vale tanto lo logrado como lo que queda por lograr. Feliz día, trabajadoras y trabajadores del Uruguay. Frente Amplio.